El Evangelio de este día viernes nos llama a valorar el amor verdadero, a superar los desafíos y dificultades que a todos nos afectan en nuestra vida con los demás. Cristo nos pide vivir ese amor que no condena, ese amor que siempre espera, ese amor que respeta a los demás, ese amor que esperando genera nueva vida. En un mundo como el nuestro, con dificultades, con discordias, con desamor, donde muchos se mueven por egoísmos e individualismo, la enseñanza de Jesús que se fundamenta en el amor que espera que no condena es un desafío para todos nosotros como cristianos, ya que fundados en este amor debemos recuperar las relaciones fraternas con los demás. Optemos por este amor que no condena, por este amor que siempre espera, por este amor que construye, que genera nueva vida. Enciende para inflamar otros fuegos, Cristo ha puesto su morada.